Ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba, bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navido El cordón del churrumbe Ya se le ponga con unión, saque el polvo con la chava Ya se rejunte la mocha que está para la pintura El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navido El cordón del churrumbe Y ándale a Don Miguel López, saque a bailar a Benatrina Y acuérdese de esta talla El que anda al enamorado, no tiene que gastar Échale en un balde de agua, como un perro a revocar Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navido El cordón del churrumbe Y ándale a Don Miguel López, demuéstelo a las velas que todavía las duele Y arriba San José del Malo y más Ya me voy para Chacala, a ver a las chacaleñas, a ver si bailan las puedo Y me atasco hasta la direña, bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navido El cordón del churrumbe Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navido